Tú jugaste conmigo, pero ahora hay que ganar tu vida Sigue tu camino, que sin ti ahora yo estoy mejor Ella me hipnotiza, ella es la causante de mi sonrisa ¿Quién lo diría? De que un día se marcharía Ella me hipnotiza, ella es la causante de mi sonrisa ¿Quién lo diría? De que un día se marcharía Te fuiste y no sé qué hacer, quiero fuego de tus pies Pero no puedo creer que eres el motivo de mi...